El debate de los peces sintientes que juegan fútbol y distintas personalidades ha tenido un giro y tiene que ver un poquito con lo que ha instalado Mañerge, lo que ya le estaba diciendo Magdalena Mervilá y este sector del panel. ¿Tiene alguna graf? Ahí está, bueno, un embrión humano de seis semanas ¿Es sintiente o no es sintiente? A ver... A ver, sobre lo siguiente, hacer una pequeña acotación que no quiero... Antes de venir a esto. Sí, que no quede instalado, solo que con el respeto que me merece Javier, creo que no es efectivo hablar de que hay un sector que instala un sistema de reparto, creo que un sistema tripartito, etcétera, como se ha conversado, es algo que nosotros sentimos viable, por lo tanto no es el sistema de reparto versus capitalización individual, eso es lo primero. Lo segundo, sobre esto, yo creo que aquí el debate de fondo no es lo sintiente. Yo creo que el debate de fondo y que yo lamento la caricatura y creo que los diputados, los que estaban viendo este tema, le hacen un flaco favor al debate más serio. Porque la verdad es que yo tengo una posición personal, no quiero en esto involucrar a mi partido, sobre si los animales sienten o no, no lo tengo tan claro y si es que sienten, habrá que visualizar el predominio humano, digamos, sobre la naturaleza y sobre las decisiones. Claro, en este caso usted refiere a los peces. Y dicho eso, no sé tampoco, no tengo la capacidad, digamos, científica para saber si hay un sentimiento, como yo conozco la palabra sentimiento en un embrión. Pero lo que tengo claro es que la sociedad chilena se puso de acuerdo para la interrupción del embarazo cuando existen tres causales. Y creo que eso es una definición que a todas luces a mí me parece razonable, me parece necesaria y creo que la distracción a propósito de los seres sintientes, junto con la intromisión en un Estado laico, por ejemplo, en la conferencia episcopal, alegando sobre el reglamento de esta ley, es un despropósito. Porque, insisto, veremos evolutivamente cómo la ciencia nos va ayudando a entender los fenómenos. Pero hoy día, con las herramientas que tenemos, el derecho sobre las mujeres y sobre esa decisión en esas tres causales, a mi juicio, es más importante que esta interrogante. A ver, José Ignacio. A mí me llama la atención que nos preocupemos, o que el panel de ustedes, con mucho respeto se los digo, se preocupe tanto los animales, sintientes. ¿Dónde quedan las personas? Pero mira, ¿dónde quedan las personas que sienten? ¿Cuántas personas muertas en lista de espera? ¿Saben cuántas personas muertas esperando una operación? ¿Cuántas personas han sido despedidas? Pero déjeme, Natalia, yo te escuché con mucho respeto, por favor. Pero lo que pasa es que José Ignacio dice el panel del Frente del Importe, pero... Tu parte de la base como si no nos importara. Entonces, ¿cuántas personas han sido muertas esperando una operación? ¿Cuántas personas han sido despedidas, han sido despedidas y no tienen trabajo? ¿Cuántas personas han sido asesinadas? Mira lo que pasó a los herradores de la Vega Central. Nos preocupa, obvio. ¿Qué pasa? ¿Sienten acaso las familias de los tres carabineros asesinados cobardemente en Cañete? Pero por supuesto que sí. Entonces, si sienten, ¿por qué el gobierno y la coalición que ustedes apoyan, hagámonos cargo también, la coalición que ustedes apoyan, ¿cuándo se va a hacer cargo de esos dramas que vive Chile? Porque mientras se legislan estupideces como esta y preocupados los pescados, los problemas reales de Chile se acumulan y se acumulan. Las personas son despedidas, la cesantía es un drama, las personas mueren esperando una operación y lo más terrible de todo, las personas son víctimas día a día de la delincuencia. Tema que ustedes, o la coalición de ustedes, más bien con el perro Matapaco, ahí saluda al nuevo delegado de la región metropolitana, lo hidroatraban y ahora mágicamente se le olvidó, ahora están con la seguridad. Entonces, ¿cuándo nos vamos a preocupar de las personas sintientes? El centro es la persona, el centro es la persona. Es lo que yo echo de menos en este panel. ¿Sabes lo que pasa? No puedo dejar pasar esto yo que soy bien razonable en este panel, pero primero, al parecer no me escuchaste cuando hablé. Porque partí diciendo que lo que habían dicho los diputados, yo pertenezco al socialismo democrático. Pero es parte del gobierno, ¿no? Sin duda. No, 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 pero ojo. ¿Hiciste ver esto al gobierno? Lo primero, lo primero, cuando hablé sobre los parlamentarios dije que hablar de los animales sintientes y todo esto le hacía mal al debate. Segundo, el hecho de que estemos en un tema puntual no significa, porque una cosa es el debate y la otra es la consigna. Yo aquí quiero debatir. Entonces, la consigna que tú planteas respecto de que les preocupa tal cosa, hablan de tal cosa, la verdad es que yo no tengo por qué presumir que la derecha no se ocupa de ciertos temas, como también te pido que tú no presumas que hay un sector político que hay cosas que no le preocupan. Porque seguridad, la ministra es de mi partido. ¿Dónde está la urgencia que ha puesto el gobierno? Aquí leyes la posturgencia. El tema que a mí no me interesa. Los temas de seguridad son un tema que lo lidera con todas las complicaciones. A ver, déjame terminar. No, pero es que no hay peor sigo que el que no quiere decir. No, no. Hace una falacia por generalización. Claro. Porque se dice, el frente amplio dice algo, entonces todos ustedes... Con esto termino, Gonzalo. Con esto termino. Con esto termino. Con esto termino. Los temas sobre los cuales diversos sectores se ocupan es algo que en este panel hemos señalado. En este panel hemos sido muy críticos de la reconstrucción, hemos sido muy críticos del tema de las listas de espera, hemos hincado el diente a temas de seguridad, por lo tanto la verdad es que, insisto, una cosa es el debate, otra cosa es la consigna. Y yo, como no presumo que ustedes se preocupan de ciertas cosas o no, tampoco pido que se presuma que nosotros tenemos una mirada sobre esa consecuencia política. Natalia, pero yendo un poquito a lo que escribe Jaime Mañalich, cierto que tiene que ver sobre los animales sintientes y un embrión humano de seis semanas de sintiente o no, porque aquí ya nos estamos llevando a otra derivada, cierto que es la ley de aborto que la van a instalar en diciembre, el aborto libre. Aquí hay varias cosas que son interesantes. El tema de los sintientes o no sintientes les importa en tanto, apunta a una ideología, y la ideología que busca en torno a la ley de pesca es lo que estaba precisamente en el texto constitucional que no se aprobó, de crecer. Aquí el tema es el capitalismo, es el sistema, hay que destruirlo como sea, vamos sacando los fondos de la AFP, no porque la gente esté mejor, sino que para destruir el sistema. O sea, aquí hay una ideología por detrás. Por lo mismo, yo ahí cuando Natalia dice la ley es importante, lo primero que hay que hacer es definir, aquí, siente o no siente, es persona o no es persona. Si es persona y sacamos una ley de aborto en tres causales, decimos que en cierta circunstancia, si es persona es asesinato, si es asesinato, aceptamos que el asesinato es válido y legal en cierta circunstancia. Pero aquí hay eufemismo, porque no se quiere llamar persona y la diferencia entre él, yo, cuando era así y hoy es tiempo, solo tiempo. Esa es la única diferencia, porque el potencial mío, cuando yo estaba en la guata de mi madre, era completo hoy y entonces. Entonces, aquí hay un punto que es importante, la definición del ser humano, la vida humana, los derechos humanos, hay derecho, es la dignidad que tú dijiste, porque tú definiste recién, no solo la libertad en términos materiales, lo que muestra cuán empapada de marxismo está sin que lo sepa, y también definiste la dignidad en torno a temas materiales, la dignidad no es material y la libertad tampoco. Yo te voy a traer un libro que se llama El hombre en busca de sentido, Natalia, porque creo que tú eres muy inteligente, y Viktor Frankl descubrió que seguía siendo libre en Auschwitz. La libertad no tiene que ver ni con lo material, ni siquiera con la coacción física, es un tema de la racionalidad humana. Entonces, la persona humana, única, irrepetible, es digna en sí misma desde el día de la concepción. Podemos aceptar, discutir y aceptar como sociedad, que sí, en cierta circunstancia aceptamos el asesinato, pero ese asesinato, y matar es malo, siempre. A ver, Bárbara Brito. Quiere decir que sea bueno. Ahí me llama la atención. Y ojo, déjame terminar un punto, Bárbara, un punto importante. Bárbara va a decir en mi cuerpo, con tu cuerpo haz lo que quieras, si te gustan los elfos, ponte orejas de elfo, si te gusta tatuarte, tatúate, si te querís cortar una mano, problema tuyo, pero con tu cuerpo. Ese no es tu cuerpo, ese es el cuerpo de otro. Y tú pasas a llevar la libertad de un otro sin preguntarle. Sin preguntarle. Porque más, hay muchos que no fueron abortados y que lograron crecer y iban a ser abortados, que hoy día tienen opinión. Partiendo por el propio Cristiano Ronaldo, imagínense si lo hubiesen abortado. A ver, Bárbara Brito. Bárbara Brito. Otro más. No, es que a mí me parece interesante lo que plantea Magdalena, en el punto en el cual la libertad se puede dar hasta los campos de concentración de outfits. Sí, se puede dar. Sabes tú que hay personas que creemos que la libertad no se da solamente en un terreno inmaterial y religioso. Hay personas que creemos que la libertad podemos ejercerla acá, en esta tierra, con todo el respeto que yo le tengo a todos los credos. Este debate tiene que poner por delante el derecho también de las mujeres a decidir. Porque tú hablas mucho, lo que importa, por qué te metes en la vida de un otro. Bueno, yo quiero saber, ¿por qué no permiten que las mujeres podamos tener plenos derechos a decidir sobre nuestros propios cuerpos? Ustedes son los mismos que se oponen a la educación sexual en los colegios. Ustedes son los mismos que se oponen a la ESI. Ustedes son los mismos que entonces se oponen a que las mujeres podamos, en nuestra mayoría, no llegar al momento de tener que decidir si abortar o no. Porque la educación sexual hoy día, no todas las escuelas las pueden realizar o las realizan de la misma manera, desgraciadamente. Entonces nosotros primero necesitamos educación sexual para poder decidir, pero después también, por todas las condiciones económicas que vivimos en esta sociedad, materiales, necesitamos poder decidir si llevar adelante o no un embarazo. Y eso me parece que tiene que ser un derecho. Y tú estás pasando por sobre el derecho de las mujeres, los cuerpos de las mujeres, la vida de las mujeres al imponerle el hecho de que tengan que parir sí o sí en caso de violación incluso. Porque tú también estás en contra de las tres causales, ¿no? No, yo estoy diciendo que se puede aceptar, yo estoy diciendo... ¿Pero estás en contra de las tres causales? No, un momento, un momento, un momento, Bárbara, 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 Bárbara. Parece que no entendiste. Pero yo tengo una pregunta. Parece que no entendiste. Yo acabo de decir que un aborto es un asesinato porque es una persona humana. Esa es la primera definición. Podemos aceptar que como sociedad decidimos que en cierta circunstancia el asesinato puede ser... Por supuesto que es conceptual porque los debates son conceptuales. El resto es emocional. No, tú eres una niña emocional que hoy está... Mery, por lo que entiendo, pero tú estás de acuerdo con el aborto tres causales. No, yo no estoy de acuerdo porque entiendo que si es legal... Yo en lo personal no estoy de acuerdo porque creo que una persona con su cuerpo puede tomar decisiones, con su cuerpo puede tomar decisiones, pero tiene todas las instancias para no embarazarse. Distinto a las circunstancias que hay cosas que son... Uno no necesita por lo nada. Me quedo clarísimo, Mervi. Permítame verles un dato. A ver, nosotros recién acabamos de conversar sobre la crisis demográfica que tenemos en este país porque tenemos una tasa de natalidad de 1,1. Exacto, muy importante. Ok, tenemos una tasa de natalidad de 1,1. Eso significa, damas y caballeros, que la educación sexual ha sido sobre exitosa. Porque si tú tienes una tasa de natalidad de 1,1... ¿Pero tú crees que es por eso o crees que la gente dice hoy en día tener un hijo muy caro... No, pero tú para evitar tener hijos tienes que utilizar métodos anticonceptivos. Entonces resulta que si caíste a una tasa de reemplazo de 1,1, entonces has tenido una educación sexual extremadamente efectiva, tan efectiva, que tienes que empezar a generar incentivos nuevamente para que haya más niños. Entonces, porque antes de eso, o sea, si tú no tienes educación sexual efectiva, evidentemente vas a tener cabrón chico como loco, como en África. ¿De acuerdo? Entonces, ese argumento se cae. El argumento de que la gente es demasiado estúpida, el argumento de que la gente es demasiado estúpida para poder controlar su fertilidad, se cae de la mano de las propias cifras que acabamos de conversar. Ese es el primer punto. Y si tú eres capaz de controlar tu fertilidad, entonces también eres capaz de tomar las precauciones necesarias, cuanto menos en lo que son las relaciones en general. Estamos hablando del tema de tres causales, yo creo que es un tema de debate súper complejo, súper complejo por toda la carga emocional que va asociada a las tres causales. ¿De acuerdo? Pero quedémonos en la generalidad. Pero el libre, vamos al aborto libre. No, el aborto libre significa que tú incluyes dentro de lo que son los métodos anticonceptivos el aborto. ¿Por qué? Porque tú tomaste libremente la decisión de realizar una actividad. Tú tomaste libremente la decisión de realizar una actividad que está diseñada para tener guagua, no tomaste las precauciones y después el que tiene que pagar el pato de la boda es la guagua. Y eso no tiene ningún... Y más encima lo tienes que pagar el fisco, a través de los impuestos. Necesito abrir la cancha que hable en otro... Sí, yo creo que Johannes podría pasar por una clase de educación sexual integral y saber que el aborto no es un anticonceptivo. Pero volviendo a la... No, pero el aborto libre sí sobre la sintiencia, que yo creo que es lo que motiva y lo que da un poco de rabia también con el diputado Brito. Sí. Porque hay una cuestión que yo creo que es sentido común. La industria que trabaja con animales, ojalá que sea lo menos cruel posible. Sí, estamos de acuerdo. ¿Qué sentido tiene cortarle una aleta a un tiburón y después lanzarlo al mar y hacerle daño? Estamos de acuerdo. Ya es el objetivo en términos abstractos de la ley, pero lo que olvidamos es que lo que se estaba discutiendo en el Congreso es la ley de pesca, que también se llama ley Longueira, que es la primera que da lugar a un ex senador a que haya sido condenado en conjunto al ex gerente de Corpesca. Y esa es la discusión importante, que no es baladí. Y todos los restos de los senadores no. Es una indicación. Porque eran de izquierda. Es una indicación que se estaba dando en la discusión de la ley de pesca que debiese ser reemplazada y que también hay un caso que raye en la corrupción. Todavía no están todos los antecedentes, pero hubo tres diputados que presentaron 211 indicaciones que eran las mismas de zona pesca. Entonces lo que estamos viendo también es que en este debate, ahí no hay corrupción. Nuevamente, hay una influencia por parte de los sectores empresariales que controlan el mar de este país, que son aproximadamente siete grupos empresariales, sin la capacidad. Eso no es cierto. Y aquí le está hablando de miles de pequeños pescadores. No me lleven a la pesca de arrastre porque estamos en otra movida. Aguantemos un poquito. Ordenemos un poquito el acuario. Sí, sí, ordenemos el acuario. Yo también. Osvaldo, Osvaldo. Pero sobre esto. Sí, claro, por supuesto. No, no. Usted dirige el... Sí, sí, usted ya puso el primer tema, déjeme poner el segundo. Yo me someto. Usted tiene que rendir cuenta, yo no. Miren, yo creo que esta discusión respecto al tema del aborto, qué sé yo, es una discusión compleja, como se ha dicho, porque tiene mucho de valor. Sí, sí. Yo tengo la impresión de que la sociedad chilena, como en muchas otras partes del mundo, ha logrado construir un cierto acuerdo al respecto a propósito de las tres causales, ¿cierto? Y que hay razones suficientes para provocar la terminación anticipada del embarazo a propósito de tres situaciones en concreto. Y que la discusión respecto al aborto libre, sin lugar a dudas, es una discusión que está abierta. Y que habrá que enfrentarla en su mérito. Ahora, todos podemos agregar cuestiones emocionales en esto. Yo le quiero decir a usted que, en general, las personas, mujeres que estuvieron detenidas a propósito del golpe, mirá, la gran mayoría de ellas fueron abusadas sexualmente. Y creo que sería un tremendo horror obligarlas a sufrir el martirio de conservar un embarazo que fue objeto... O sea, todos podemos poner, cuestiones muy dramáticas, por eso este es un debate tan particularmente delicado. Pero lo que sí lo podemos negar, que las sociedades han ido avanzando en esta dirección. Bueno, no, para irse a otro. Y viene la discusión sobre la eutanasia, que también tiene que ver, porque también es la muerte de alguien, ¿no es cierto? Que en las condiciones que sea... Pero que decide... Hemos avanzado en estabilizar niños, ¿por qué estamos hablando? Pero... Estamos avanzando. No todo avance, bueno. Termino simplemente diciendo que la sociedad chilena está, tiene hoy día, creo yo, la madurez suficiente para enfrentar estos debates sin eslogan y sin caricatura. Y yo invitaría a eso. Porque de otra manera se... O sea, si la discusión respecto a... Pero aquí la caricatura es la que hace el exministro Mañalich sobre los peces y los embriones, si siento o no siente. Por eso digo... Como que la agarra un poquito por ahí. Eso no es una caricatura. Miren, permítame hacer la siguiente afirmación. A ver, ¿qué hable de qué hable? Hoy día en muchas partes a los perros se les llama perrijo. Perrijo. Porque han reemplazado a los hijos en muchas partes. Bueno, pero eso es pura, me van a disculpar. Y aquí me voy a hacer muy impopular. Hay que ser muy decadente para eso. Pero antes que... Hay que ser extremadamente decadente para eso. Yo no sé si el disculparte me estás pidiendo que yo te disculpe. Yo no tendría razón alguna para disculparte de nada. Porque hasta ahora no has cometido ningún exabrupto. Lo que quiero simplemente decir que hoy día lo que está pasando en Chile es que hay una discusión respecto de estas cosas que bien vale la pena desarrollar. Entonces, Brito nos ayuda para eso. Ya, ok. Muchachos, muchachos, muchachos. Mañaliz tampoco. Aguante un poquito que... Alerta de Ril, muchachos. Alerta de Ril. Johanny, yo le recuerdo que usted está igual en modo campaña. ¿Qué le pasa con los perrijos? ¿Qué es lo que sucede? No critique al informante, pollo. No, no, no. No lo estoy criticando a usted. No lo estoy criticando a usted. Pero yo pienso que una sociedad que renuncia a tener hijos, cuando la gente renuncia a asumir responsabilidad también por la siguiente generación, educar, amar también, porque amar es sacrificio. Yo tengo una niñita de un año y un mes. No renunciaría a ella por nada del mundo, tampoco a mis dos hijos mayores. Y la verdad es que creo, eso sí que, de alguna manera, se va empobreciendo nuestra vida. Y para mucha gente que toma la decisión, muchas veces con mucha justificación económica, etc., de no tener hijos, pero se empobrecen aún más. Yo creo que el impacto económico positivo no compensa de ninguna manera lo que es el empobrecimiento personal que va de la mano de no tener una familia y gente por la cual preocuparse. Pero hay gente, pero hay gente que decide ser sostenible, no tener hijos, y no por eso va a ser pobres. Pero eso yo no lo pongo en duda. Es su libertad, es su libertad, es su libertad de tomar esa decisión, absolutamente. Y se respeta, y se respeta absolutamente. Eso no significa que yo no le diga, oiga, una lástima, porque de alguna manera... No, está bien. Quiero dialogar el punto. A ver, Bárbara, y después voy contigo. La vida tiene más que ofrecer que solamente lo material. Yo, si nos ponemos desde como padres y madres, la verdad que acá todos se nos llena el corazón al pensar en nuestro hijo o hija. Sin embargo, el debate es otro. A mí me parece terrible que un debate sobre el derecho al aborto termine en el problema de la natalidad. ¿Por qué? Porque entonces significa que tú estás utilizando el debate por el derecho al aborto o el debate del aborto como una cuestión de control de natalidad. En un momento se puede utilizar, como en China, para que no nazcan más niños, pero control de natalidad también significa que entonces tú vas a negar el derecho al aborto como argumento para que nos van a obligar a tener hijos. El problema no es ese. El problema no es ese. El problema de la natalidad... A mí me encantaría tener más niños. Yo creo que a muchas mujeres les encantaría tener más niños. Sin embargo, la discriminación laboral al cual nos someten es enorme. Si es que tú vas a trabajar y se te enferma tu hijo, entonces tú eres mala trabajadora. Si es que vas a trabajar y dejas a tu hijo en cuidados del otro, eres mala madre. Si es que no te alcanza el sueldo para poder sostener ni a un solo hijo, no puedes tener más hijos. Entonces hay una realidad económica que va detrás del problema de la natalidad. De hecho, era un tema hace algunas semanas atrás que me parece que aquí ya todos van a estar de acuerdo. En la casa seguramente todas las mujeres yo creo que van a empatizar porque el problema laboral se repitió en las entrevistas que hacían en diferentes medios cuando preguntaron precisamente por este problema porque en realidad no se puede hoy día pensar en tener tantos hijos cuando tú como mujer tienes que dejar de lado tus proyectos, tus trabajos. Porque a eso te somete esta sociedad. Entonces creo que ahí hay un problema. La sociedad no es un problema. Ignacio Pérez Mervi ya te somete. Carlos Alberto y la Mervi. Carlos Alberto y la Mervi. La verdad es que yo me encantaría que este debate en vez de estar hablando del tema del aborto estuviéramos hablando efectivamente cómo darle condición a las mujeres para incentivar, mejorar la tasa de natalidad en Chile. Creo que eso sería súper importante, bajar la carga impositiva a las mujeres que están en etapa de embarazo. Hay que buscar incentivos. Buscar incentivos. Te doy algo. Claro. Pero, 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 no, si te escuché. Hay la un todo. Vita, pero, pero. Dejame a mí. Entonces resulta que. Fui como una pata de detra, pero bien lo estábido. Me sentibilizaste. Entonces por eso yo creo que efectivamente creo que tenemos, también me encantaría estos mismos debates de buscar fórmulas de cómo incentivar, de que aquellas mujeres que sí quieren ser madres y de repente por situaciones económicas, porque hoy en día, pucha que es caro tener hijos. Entonces empezar a hablar de cómo bajar la carga, cómo todo, para que, sin sentido nuevamente, porque el día de mañana nos vamos a lamentar con esta tasa de natalidad, porque nuestra población se va a envejecer. Y dicho eso, y como último para hacer, que a mí a veces me da como risa el panel de al frente, con respeto obviamente y cariño, porque antes era panel oficialismo oposición y ahora como que nadie en todo dice, no, yo no tengo nada que ver con el gobierno, no, yo, yo no, a mí no me caiga que esté muerto, no, yo no he dicho nada. Entonces, pero sí les quiero recordar que ustedes, tal vez se pueden desmarcar de ser parte de este gobierno, porque creo que... Pero pinea, pinea, arbolito. No, no, no. No, pero mira. No, ya. No, ya, por el frente del ángel. Históricamente. No, pues. No, nosotros le competíamos. Son puras decisiones y filtros. Históricamente competíamos en la fecha contra el frente del ángel. Entonces, a eso es lo que voy, es que efectivamente ahora en Sin Filtro... Van a decir ahora que no hay Ñuñuíno. Encontrar a alguien del gobierno es muy difícil. pero a lo que hoy lo que en cierta forma no pueden obviar es que efectivamente el panel de ustedes llamado a aprobar la propuesta constitucional, sobre todo hoy día que se cumplen dos años de que se cerró ese proceso, en donde efectivamente esa propuesta hablaba de aborto sin condiciones sin tiempo, sin nada, lo cual era una aberración y todas estas cosas que ahora nos reímos del tema del ser sintiente todo eso también lo contemplaba entonces creo que también sería bueno de que todas estas cosas que yo les garantizo que si les pregunto a uno a uno a ustedes, de forma privada o en realidad que opinaban de esa condición les aseguro me dirían entonces básicamente sería bueno que salgan el cargo y digan, nos equivocamos pero aguante un poquito pero aguante un poquito usted Pinea, yo digo que Pinea efectivamente Arbolito ¿usted votó por el presidente? en segunda vuelta sí yo comparto algunas cosas que es el gobierno y en otras los critico, tenemos una posición de autonomía nunca ha militado pero es pro gobierno usted pero es pro gobierno no, pro gobierno no yo trabajo con comunidades mapuches y uno de los temas controversiales con esta administración en materia de derechos humanos ha sido la política represiva, sostenida en contra de comunidades mapuches ya, pero a ver, pero a ver si usted lo llaman por teléfono el día domingo Criteria, Cadem, no sé RISER, la que sea y le pregunta ¿usted aprueba o desaprueba al presidente Gabriel Boric? ¿sí o no? yo desapruebo a Gabriel Boric pero comparto algunas políticas que se han impulsado desde algunos ministerios pero en realidad para la suma desaprueba a Gabriel Boric sí yo lo aprobo ¿usted lo aprueba? sí ¿por qué? porque creo que ha hecho una buena cosa ¿qué cosa? ha hecho un buen gobierno ¿en serio? sí mira, me gustó Gonzalo, pero algo de lo que sí nos podemos hacer y puedo fundamentarlo pero le había dado la palabra a él, lo quiero interrumpir algo del proyecto que decían como el proyecto constitucional ahí sí participamos nosotros yo me puedo hacer cargo que es un proyecto en el cual hubo un bloque de organizaciones donde veníamos de movimientos sociales constituyentes pueblo constituyente que negoció con los otros tercios que es el proyecto de lo que es socialismo democrático más frente amplio más partido comunista no era un proyecto que nos satisfaciera completamente pero sí lo defendimos respecto a alguna idea sobre todo la del aborto que yo creo que se ha ridiculizado en términos como no tenía plazo es obvio que el aborto hasta por condiciones de salud tiene que tener plazo si la discusión jurídica que se da la discusión jurídica que se da porque no vaya a abortar a los 8 meses es poner en riesgo la vida la madre en Estados Unidos puedes hacerlo si se le ponía plazo no me venga con cuento no, no, mira la discusión que se da la constitución actual ¿qué señala? ¿qué es el naciturus? ¿es una persona un objeto de protección? Jaime Guzmán señaló en la constitución actual del 80 que es un objeto de protección pero lo cual más allá de la discusión es persona, es vida o no tiene un mandato ¿cuál es el mandato? de proteger ¿qué pasa con el aborto? hay en contradicción el derecho de la madre la autonomía del desarrollo de la personalidad la autonomía de la voluntad donde también no puedes obligarle y decirle mira tú tienes que parir y esa es tu única condición ¿cómo se soluciona? ¿qué es la única condición? ¿qué es la única condición? ¿qué es la única condición? con nosotros no tienes dos intereses jurídicos tienes dos intereses jurídicos en contradicción lo razonable es que le permitas a la madre darle un plazo para que pueda ejercer ese derecho sin abandonar el mandato legal de protección porque no hay nadie que quiera por deporte matar naciturus señora señora usted cree que sería razonable que si usted se sube un avión le diésemos un plazo al piloto para lanzarlo del avión ¿por qué va a lanzarlo? ¿cuál es el bien jurídico protegido que está afectado la vida la vida la vida empieza al momento de la concepción y nosotros podemos llegar en casos extremos a tomar la decisión de que se tiene que o se puede quitar la vida que es como por ejemplo el único caso donde yo donde yo intelectualmente llego a acercarme pero igual tengo mi reticencia que es el caso de la violación o bueno inviabilidad eso es un tema ya en médico nunca ha sido un tema pero le voy a decir una cosa o en el caso de la pena de muerte yo estoy de acuerdo con la pena de muerte la diferencia entre el aborto y la pena de muerte radica en que el aborto mata a un inocente y la pena de muerte a un culpable en el ideal de los casos cuando no tenés jueces tirados las mechas entonces cuando te estoy planteando esto lo estoy planteando ¿por qué? porque tú eres una constante en el tiempo desde el momento de tu concepción hasta el momento de tu muerte natural o no natural hoy en día en Chile parece que eso de la muerte no natural parece ser lo más natural hace algo en Chile bueno no te estoy hablando simplemente con la delincuencia que tenemos pero hasta ese momento tú eres una sola línea de tiempo y evolución desde el principio hasta el final cuando tú llegas y me dices ¿sabes qué más? mira hasta tal momento debes estar legalizada o por lo menos despenalizada tu asesinato y ese derecho se lo das al Estado de determinar hasta cuándo y desde cuándo te pueden matar ¿tú crees que eso no tiene impacto después cuando ya estás vivo? o sea nacido la lógica la filosofía misma de decir que una persona o sea un ser humano ¿ya? que su condición de persona y su protección de sus derechos depende de una decisión del Estado es completamente o sí es una decisión de la madre no, no, no lo es no lo es porque la legalización porque la legalización significa entre otras cosas ¿no te obliga a abortar? no, no y si nosotros despenalizamos el asesinato tampoco te obliga a asesinar ¿de acuerdo? no, pero no tiene sanción en caso de que lo prometa pero no tiene sanción es decir que el Estado renuncia a su obligación de proteger los derechos anteriores los derechos del ser humano renuncia a su obligación de proteger los derechos superiores de las personas y renuncia por un tema de conveniencia y si puede renunciar en este momento ¿por qué no puede renunciar cuando tiene 5 años o a los 20 o a los 60 o a los 70? el tema de la eugenesia por ejemplo no es algo que haya desaparecido de los anales de la historia todavía el tema de la eutanasia de la eutanasia por razones económicas es algo que se está produciendo en Canadá entonces caballero usted me está planteando aquí una está reduciendo mucho el tema usted señora señor ya está nacido si usted lo que se ha preguntado antes de nacer si quería ser abortado probablemente habría dicho que no ¿sabe ser el trauma de los europeos ahora que tienen abortos con el trauma de que podría ser abortado pero el punto es mucho más profundo si usted le da derecho al Estado a decidir ¿desde cuándo protege su vida? le da derecho al Estado a decir ¿hasta cuándo protege su vida? no, pero no es el Estado el que decide porque además ¿cómo no? por supuesto que no porque con evidencia te señala ciertos límites corporales para poder hacer una interrupción del embarazo porque además tú hablas no hay interrupción bueno como le quieras llamar yo no le tengo miedo ¿cuándo protege su vida? puede continuar después aquí mataste a la guagua bueno la mataste ya sí mataste aquello que tenías adentro y tu primacía sobre eso es que finalmente tú eres no es que hay un ser al otro lado al lado tuyo no no po está adentro tuyo por ende ¿por qué yo no tengo la capacidad de decidir sobre eso? ¿por qué no eres tú? ¿por qué tiene que venir un otro a plantearlo? no en las tres causales igual yo creo que aquí hay un tema que también tiene que ver con lo que se decía en un principio sobre sobre legislar sobre cosas que no se entienden o que no se saben o que no son tuyas yo le aseguro señora señora en su casa voy a decir algo que a lo mejor va a sonar un poco terrible pero si los hombres quedaran embarazados el aborto sería un sacramento de hecho los hombres son mayoritariamente están mayoritariamente tengo que ir al marketplace de Sin Filtro Eugen ¿qué vamos a tener a la vuelta? a ver ¿qué tiene? pero no tendrían problema en esto de que la protección ahí está a ver ¿qué tenemos acá? caso Hermosilla a ver Johanne a ver caso Hermosilla Fiscalía se negó a entregar copias de chats a comisión de ética de la Corte Suprema ay 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 ¿cómo se viene esto? ¿no?